Una cápsula y que se llame Claudito, podemos pensar el nombre entre todos, o no, se lo recomendamos a nuestro compañero, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Un placer para nosotros. Una de las primeras cosas que se me ocurre es imaginar si es algo inalcanzable para una familia, qué costo tiene, cómo se consigue, bueno, arrancar un poquito por ahí. Bueno, muy bien. Todavía no estamos en el mercado. Este es un proyecto que nació hace tres años acá en Argentina y todo lo que ustedes vieron hasta ahora está 100% hecho en Argentina. El precio estimado al que apuntamos es que esté entre 80 y 85 pesos cada cápsula y el valor de la máquina la estimamos en aproximadamente 400 dólares. Estimamos que puede ser el valor de mercado de acá a un año aproximadamente, que es cuando pensamos ya lanzar el producto al mercado. Desarrollarlo. Sí. Está muy bien. Sobre todo está bueno cómo nació. A mí me quedó el tema del cómo ha nacido la idea, ¿no? De poder recordar ese momento en donde te abstraíste, o sea, te saliste de vos, miraste toda la escena 360. ¿A quién se lo contaste primero? A mucha gente. ¿Quién te dijo estás loco? Mucha gente también. Bien, mirá. Es cuando estás emprendiendo y en este caso innovando, todos los días te levantás a dar vuelta un no. Claro. Todos los días. Es un no. ¿A qué le dejes transformar en un sí? Y en este caso, cuando estás innovando, cada vez que generás una solución a algo, generás tres problemas nuevos. Nosotros lo que hemos creado en estos tres años es un sistema donde máquina, cápsula y receta conviven. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Después de dos años tuvimos nuestro primer prototipo, que no es este que está acá. Para ese momento habíamos desarrollado 27 recetas. En esa máquina solamente funcionaban cuatro. O sea, habíamos logrado el gran hito de decir, eureka, conseguimos la máquina, validamos que la idea era posible, pero mataba 23 de las 27 recetas que teníamos. Después nos dimos cuenta que era una máquina muy compleja, que iba a ser muy cara de producir. Entonces, eso obligó a repensar todo de nuevo, prácticamente. Claro. Y transformamos ese prototipo en una máquina que es la mitad, que antes cocinaba uno y ahora cocina dos. Y así vamos. Cuando desarrollás una receta y querés combinarla con la cápsula, de golpe tenés que ver cómo estás en un área de salud, de alguna manera, porque es la alimentación. Vos tenés que ver y velar que la temperatura que hay adentro de la máquina no contamine los alimentos. Entonces, detrás de esto que se ve muy simple, hay miles de mini batallas. Parámetros que tenés que tener en cuenta. Sí, un montón. Por ejemplo, hoy yo te pregunté en un momento, ¿cómo hacés con el tema del huevo? Que la mayoría de las preparaciones de pastelería llevan huevo. Sí. ¿Cómo hacés para que eso no tenga un significado negativo? Estamos de acuerdo. Bueno, en la industria alimenticia hay muchos productos que se reemplazan, en este caso el huevo, existe el huevo en polvo, que es el mismo huevo, pero que por un proceso industrial lo transforma en polvo. Quiero aclarar que no terminé en la universidad, no soy ingeniero de nada, de todo lo que hace falta para que Tibú salga a la calle, con lo cual no soy una persona técnica, pero he aprendido bastante. Así que sepan disculpar mis limitaciones por ese lado. Pero sí, en el caso del huevo, existe el huevo en polvo, existe la manteca en polvo, existen muchos productos, por ejemplo, que se llaman geofilizados, que no son deshidratados. Entonces es un proceso que se hace en otros países del mundo, se está empezando a hacer en Argentina, donde vos agarrás una fruta y le quitás todo el agua que tiene, pero después cuando le hidratás recupera como la misma textura prácticamente original. ¿A qué te encargabas antes de hacer este prototipo? ¿Te comió todo tu tiempo? ¿Seguir con tu actividad que nada tiene que ver con esta parte gastronómica? No, estoy dedicado 100% hace 3 años y medio a este proyecto. Yo antes tenía una empresa con mi hermano, nos dedicamos a la importación de cascos y accesorios para motociclistas. Nos iban muy bien, la relación se desgastó y nos separamos. Y éramos líderes en esa categoría sin haber subido nunca una moto. Y bueno, en ese proceso de la separación, de todo el proceso legal que implica separarte de un socio, surgió la idea, como te lo comentaba recién, pero me dedicaba a eso, nada que ver con eso. ¿Y encontraste estructuras de manejo de negocio similar al que tenías antes y a este? Bueno, es una muy buena pregunta. Me la pasó Gonza, acá pasó. Buena pregunta. Acá las buenas preguntas no las pasamos entre nosotros. Perfecto, voy a mirar. Para no quedar bien yo solamente. Claro, gracias. A ver, tu pregunta o la pregunta, digamos, me lleva a algo muy profundo que tiene que ver con esto. Yo cuando me separo de mi hermano, tenemos una linda compañía, podría haber estado viviendo de rentas. Esta es la verdad. Pero mi ADN es emprender. Yo podría haber montado un negocio similar al que estaba en otra categoría, porque uno cuando se separa también hay cláusulas de no competencia, ¿no? Entonces podría haberme dedicado a importar o a desarrollar otro tipo de productos en Argentina. Eso en lo personal no me motivaba. Me sentía que iba a ser lo mismo que ya venía haciendo hace 20 años. Cuando surgió Tibú, que no fue buscado, sino que surgió, encontré algo que me desafiara. Encontré algo que no estaba pensándolo para Argentina desde el punto de vista de distribución o de tamaño de compañía, que yo ya lo había logrado. Cuanto menos regional. Se me apareció una oportunidad global. Claro. Y todas las preguntas que te puedas imaginar como si vos ahora se te ocurriera una idea que estás acostumbrado a hacerla durante 20 años en tu carrera. Y decís, ahora quiero traspasar mis propias barreras. Y eso fue lo que me motivó a embarcarme en esto que es, te digo, si te pones a pensarlo racionalmente, es una locura. Lo único que a los emprendedores nos mantiene atentos y vivos son los aspectos emocionales. Tenés que encontrar una causa muy fuerte emocional para la cual con todas las adversidades que vas pasando y más en algo como esto, valga la pena. ¿Y cuál es la tuya? La mía es trascender, generar impacto a nivel global y era generar valor para mi país. De esas tres cosas. El primer punto del extranjero que hayas podido presentar, juntarte, aunque sea Uruguay-Chile. ¿Tuviste alguna reunión? ¿Fuiste, viajaste a algún lado ya? Sí. Para ver si no existe en otro lado. No existe en ningún lugar del mundo algo como esto. Hay una tendencia global a este tipo de... De procesos. Sí, le dicen en inglés convenience, sería conveniencia, practicidad, esto de que te resuelves sin esfuerzo. Y además también estamos atacando lo que tiene que ver con la sustentabilidad, pero sobre todo desde el punto de vista de desperdicio de alimentos, porque vos preparás lo que necesitas. Muchas veces cocinamos de más y se tira, seguramente. Bueno, de alguna manera... Ahora, vos me preguntás, ¿te lo imaginaste? ¿Vos pensaste originalmente hace tres años qué proyecto iba a ser para atacar la sustentabilidad? No, ni loco. Claro. En la medida que te vas metiendo, vas metiendo, te vas metiendo, vas descubriendo cosas que ni te imaginás y que tenés dos opciones. Y que también empiezan a ser motivaciones. Además. Sí, pero vos tenés dos opciones. Hacerte el sonso y mirar para un costado, porque yo lo tomo como una responsabilidad en lo personal. O hacerte cargo de eso. Nos estamos imaginando máquinas, imagínate en el impenetrable, una máquina más grande, con luz solar, y que la gente pueda acceder a alimentos de calidad sin desperdicio. Ahora, ¿cuánto nos falta para llegar a eso? Y si vamos a llegar no lo sabemos, pero al final es lo que te motiva a tener un sentido a lo que haces. Y hoy se llama, perdón, hoy se llama Tigú, se podría llamar... ¿Tiene alguna historia el nombre? El nombre tiene una historia, sí. Viene, como quisimos darle una mirada global al proyecto, bueno, contratamos una agencia especializada en marca, del minuto uno, para que nos ayude a armar el nombre y la estrategia de la marca. Estos son pequeños sabores, pequeños placeres, en inglés small taste, en francés es petit goût, pequeño placer, entonces petit goût, tigou. O sea, no significa nada, pero tiene una historia detrás. Y como Francia es como la meca de la pastelería, y nosotros hemos arrancado con pastelería, tigou es el nombre. Me están diciendo por cucaracha que ya está cocinado el blondie, por lo que te invito, Ceci, por favor. Bueno, cómo no. Usted es de dono. Igual trajimos para repartir. No se peleen. Les vamos a convidar a los rebotes, sí, como no. A ver cómo es. Ahora les traigo. Bueno. Muy bien. ¿Cómo lo sacamos? La máquina hizo un pip que nos avisó que estaba lista. Sí. El producto. Este es un elemento... Fundamental. Esto es un prototipo también, sepan. Hemos fabricado 50 de estos que están en este momento en Argentina, pero para nosotros no dejan de ser un prototipo. Esto es impresión 3D. Para evitar que la gente se queme, inventamos esta herramienta. Entonces sacás el producto. Es una pequeña asaderita. Sí, un moldecito. Un moldecito. Sí. Si vos ahora quisieras preparar otro producto diferente, un chocofage, un scone, haces lo mismo, le decís scone, ok, y ya está, no tenés que pensar, no tenés que saber cocinar. Lo que preparás es siempre el mismo tipo, o sea, son... y lo máximo que se puede poner es dos por vez. Exactamente. En esta máquina, dos. Y siempre las dos que ponés tienen que ser del mismo sabor. Sí. Por los tiempos, ¿no? Cada receta, cada producto tiene su temperatura y tiempo de cocción, que nosotros calibramos previamente en nuestro laboratorio. Estas máquinas están conectadas a la nube, por ejemplo. Ah, mira qué bueno. Es lo que se llama IoT, Internet of Things. Entonces, mañana sacamos un budín de banana con nuez, un coquito, un chipá, lo desarrollamos en el laboratorio, lo validamos que sale bien, que nuestros pasteleros nos dicen, es lo que queremos. Vamos, llueve a la nube y, imagínate, millones de máquinas en todo el mundo que automáticamente, como vos actualizas una app en tu celular, se actualiza y te lee el producto. Qué bueno. Y te vamos a decir, salió el budín de banana con nuez, y vos vas a querer comprarlo y la máquina ya la tiene incorporada. Tu máquina va a haber hecho la... Te hizo la... ¿Cómo se llama? La aplicación. El upgrade. El upgrade de la aplicación. Te hizo la actualización. Yo quisiera... ¿Cómo es esto? Ah, ¿cómo se enfundamos? Eso sería el proceso, sería ahí. Ahí estamos. ¡Es un pesitero! Ahí estamos. Y a largo plazo, o a mediano plazo, ¿qué sueñan? Que las cápsulas se vendan en supermercados, digamos, que la gente pueda acceder a ellas. ¡Uy, qué rico! Es una buena pregunta. Hay muchos modelos de distribución posibles. Si vos me preguntás a mí hoy, te lo voy a decir desde el usuario. ¿Qué me imagino? Que vos estás en tu casa. Sí. En la comedia de tu casa, puedas de tu celular hacer el pedido y en una hora, dos horas, venga a estas empresas de última milla y te lo lleve a tu casa. Y te lleven el pack de distintos opciones de parte leña. Vos hiciste tu pedido y en una hora, dos horas, queremos que esté en tu casa. Perfecto. Mirá, yo quiero pedirlo por celular y pasar la lengua a la pantalla del celular, viejo. Así que vamos a probar un poquito más. Habíamos dicho que es alrededor de 85 pesos por cápsula y habíamos dicho también que en principio la máquina, por ahora estamos en prototipo, pero cuando quede el resultado final iba a estar alrededor de 400 dólares. 400 dólares aproximadamente. Ahí está. Esos son los valores más o menos de los que estamos hablando. Voy a probar. A ver, a ver. Mmm, palabra autorizada, ¿eh? Mmm, mmm. Mmm, muy lindo. Mmm. Mmm. Muy rico. Muy rico. Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte. Cuando regresemos le entramos al Volu Black por más que ahora nos conozco.